¡Suscríbete al canal! Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. Noticias 45, el punto informativo que crea opinión, con la conducción de Hugo Araya Leiva. La retransmisión que parte pasadita a las 13 horas, Radio Paraíso, en el 90.9. Tenemos, acabamos de llegar, de las oficinas de la Ceremi de Salud, Ana María Navarrete, quien ratificó hoy que se ha decretado el cierre preventivo de todo el litoral de la región de Aysén, debido a la presencia de altos niveles de toxicidad, tanto del veneno diarreico como paralizante de los mariscos. Todo esto se produce a raíz de las floraciones algales nocivas, conocidas como fans, y que popularmente este fenómeno se conoce también como marea roja. Vamos a escuchar lo que nos dijo la Ceremi de Salud en torno a esta realidad. Principalmente la comunicación de hoy es hacia nuestra comunidad para informar que el día sábado recién pasado hicimos una suspensión de extranción de mariscos en todo el litoral debido al aumento de fitoplancton, que es esta alga que favorece la aparición de marea roja. Este es un cierre preventivo, precautorio, justamente para que eliminar el riesgo o al menos disminuir el riesgo de consumo de mariscos contaminados por toxinas diarreicas y paralizantes. El llamado es muy importante a nuestra comunidad de no consumir mariscos que sean adquiridos en forma clandestina, sino que todo lo que se consuma sea más bien desde una pescadería, desde un lugar autorizado, donde se tiene la certeza que hay análisis de marea roja por nuestro laboratorio de autoría sanitaria. Eso además queda reflejado o claramente está aquí puesto para la comunidad también, dado que hemos tenido 11 casos de personas que han sido ya notificadas con sintomatología de marea roja y eso significa que es grave porque no es diarreica, que podría ser menos peligrosa, siendo que también es peligrosa porque puede llevar a una deshidratación y fallecimiento de la misma manera. Pero la paralizante en este caso puede actuar de manera mucho más rápida en una descompensación respiratoria, en un paro cardiorrespiratorio y llevar al fallecimiento o estando en lugares apartados también, ser de mayor dificultad, el trasladarlos rápidamente a un centro de alta complejidad como es una UCI, por ejemplo, donde pueden requerir ventilación mecánica. Bien, pues ahí teníamos a la Ceremia de Salud de Ana María Navarrete Arriaza, refiriéndose entonces a la importancia de esta medida preventiva decretada por el Ministerio de Salud. Vamos a tratar de indagar mañana la situación desde el otro punto de vista, porque los pescadores artesanales y los mariscadores están bastante preocupados con esto, prácticamente los dejan de manos atadas sin la posibilidad de desempeñar su labor. Seguramente el Ceremia de Economía algo tendrá que decir en torno a esta realidad, que sin duda genera un impacto muy adverso en la actividad pesquero artesanal de nuestra región de Aysén. Sin duda que la vida de las personas es lo primero, pero también nos imaginamos que frente a esta realidad hay que tener un plan B, un plan de contingencia que permita también minimizar el impacto en quienes se dedican a la extracción de productos bivalvos. Seguimos avanzando, la Expo Patagonia ya se viene, es una exposición que se realiza todos los años, hace más de una década acá en Coyhaique, y nuevamente los productores campesinos agrupados en Prodesal, que funciona al alero del INDAP y del municipio, estarán presentes en esta versión de la Expo Patagonia. Así lo confirmó el alcalde Alejandro Uala. Nosotros queremos brindar oportunidades, seguir respaldando las iniciativas, el trabajo, entregando productos de muy buena calidad. Y aquí yo quiero hacer un llamado a la ciudadanía, especialmente cuando estemos en la Expo Patagonia, vayan, visiten donde van a estar nuestros horticultores, pero más que visitarlos, mirarlos, felicitarlos por el trabajo, también adquirir sus productos. Ellos viven de esto, hacen una apuesta de pequeño emprendimiento y es la oportunidad para que nosotros podamos respaldarlos comprándoles sus productos y que ellos sigan en esta línea de ir mejorando su producción. Bien, pues así es. La idea es dar vitrinas, dar espacios a las personas que se dedican a la producción campesina y en el caso del INDAP y de Prodesal, todos estos productores y productoras estarán también en la Expo Patagonia. Nos vamos ahora hasta el extremo sur de la región de Aysén, hasta la comuna de Villa O'Higgins, donde el viernes recién pasado se entregaron subsidios habitacionales a las familias que integran el Comité Lago Siervo, una espera de 12 años que finalmente valió la pena, señalaba la representante de este comité, porque se apeló a un recurso administrativo del Ministerio de Vivienda que le permite a estas familias optar a un presupuesto especial. 57 millones de pesos es el valor que tendrá asignada cada casa que van a recibir estas personas favorecidas. Vamos a escuchar al alcalde de la comuna de Villa O'Higgins, Roberto Recabal Cárcamo, quien se refirió a este importante hito para quienes integran este comité habitacional. Después de un trabajo constante, hemos logrado que se entreguen los primeros 23 subsidios de habitabilidad rural al Comité Lago Siervo. En nombre del comité dan las gracias a la señora ministra Paulina Zaval, a don Patricio Larraín, a don Luis Klener, a nuestra CEREME por entender de nuestro aislamiento extremo y modificar el factor multiplicador al máximo que permite la ley 2.0, y que en resolución exenta en el punto 5 dice, abro comillas, en el caso de territorios insulares o territorio cuya única vía de acceso sea la vía marítima y o aérea, el factor multiplicador corresponderá al valor 2.0, exceptuando la isla grande de Chiloé, cierro comillas. Esa fue siempre nuestra postura, y que la comuna era merecedora en justicia del máximo factor multiplicador, lo que significa que construiremos casas que sobrepasan los 57 millones de pesos. Gracias a Ercila Furranca, a Denis Carvajal, a Francisca Tapia, a nuestras autoridades, al equipo municipal, por su constante trabajo, ya que de esta manera nuestras familias seguramente van a eternizar sus sonrisas, en su nuevo hogar, donde crecerán sus hijos, sus anhelos de felicidad, de una vida más digna, más plena, como se la merecen. Así es, pues, importantísimo esto último, una vida más digna y con mejor calidad. También rubricó lo que dijo el alcalde, la Ceremia de Vivienda Gabriela Retamal, que también estuvo presente en esta entrega de subsidios allá en Villa O'Higgins. Hoy día nos encontramos entregando 22 subsidios para el Comité Lago Siervo. Es un momento tremendamente importante y relevante para todos nosotros, tanto como gobierno, pero también para las 22 familias que hoy reciben un subsidio muy especial de un programa de habitabilidad rural. Un compromiso de nuestra presidenta Michelle Bachelet-Geria de sacar adelante aquel programa que puede permitir a vecinos y vecinas, habitantes de este país, de zonas extremas de 5.000 habitantes, obtener una vivienda de calidad y digna. Y, como no, una de las favorecidas también con este subsidio, agradeció a las autoridades, recordó la espera de 12 años, pero señaló finalmente que valió la pena porque van a recibir una casa de muy buena calidad. Nuestro alcalde, concejales que nos acompañaron hoy día, felices, como dirigentes sociales de esta comuna, y ver estas caras sonrientes a todas las familias que hoy están recibiendo esos subsidios. ¿Qué más me queda agradecer? Han pasado tantos años, tantas cosas, tantas experiencias, son 12 años, pero salí más adelante gracias al alcalde, que siempre estuvo ahí con nosotros, a Denise, una gran profesional. Eso me queda por agradecerle. Sí, pues, importante para la gente recibir el subsidio, es, por cierto, la antesala de un futuro mejor, luego del proceso de licitación, de adjudicación y de construcción de las casas. Ojalá que todo ande bien. Es difícil construir en las zonas apartadas. En Tortel se hizo el mismo ejercicio, se asignó una cantidad adecuada a la realidad de esa comuna. En Villa Higgins se hace lo propio, por lo tanto, debería irles muy bien a todas estas familias. Vamos ahora con otro tema, porque una reciente reunión sostuvo el fiscal regional, Carlos Palma Guerra, con los máximos jefes de la Policía de Investigaciones. Uno de ellos fue el prefecto Hugo Ruiz, recientemente llegado a la jefatura zonal de la Policía Civil, quien se refirió a esta reunión sostenida con el máximo representante del Ministerio Público en la región de Aysén. La verdad es que, como tú lo dices, bien lo dices, es importantísimo, porque permite mejorar procesos, avanzar, y lo único beneficiado aquí es la comunidad. Entonces esa es la idea. Hoy día, entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile, generamos o afianzamos el vínculo cierto de comunicación que, como te decía, nos va a permitir avanzar tanto en la situación de los delitos dentro de la región de Aysén. Hay temas operativos que se discutieron y que son trascendentes, como usted dice, para la comunidad. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Si aquí la única beneficia es la comunidad, no se beneficia el Ministerio Público ni la PDI, sino que se beneficia el servicio que nosotros entregamos, se mejora y se profesionaliza el trabajo que estamos entregando a cada habitante de la región. ¿La percepción de la disposición que tiene el fiscal regional de Carlos Palma? La verdad es que, como bien lo dijo en la reunión, recibimos ambos el 13 de octubre y desde el punto de inicio de nuestra gestión fue siempre ese. La mejor disposición para nuestra institución y de igual forma de la nuestra hacia la de ustedes. Bien, pues, también comentó esta reunión el jefe provincial de la PDI, el oficial Francisco Orellana, quien también destacó esta articulación, esta coordinación con el Ministerio Público, porque todo lo que se haga en favor de la seguridad ciudadana es un paso que la comunidad valora muchísimo. Bueno, la reunión de coordinación entre la PDI y la Fiscalía Regional de acá de Aysel es muy provechosa, es lo óptimo, ¿no es cierto?, es un trabajo en conjunto para justamente combatir la delincuencia que la hay acá en Coyhaique, de todas maneras, y todo eso va en pos de nuestra comunidad, de mantener nuestra ciudad limpia, sana, ¿no es cierto?, y en ese contexto, lo reitero, provechoso todos los acercamientos, la afinidad de criterios, y unificar conceptos en ese tenor. Respecto a eso mismo, hay varios temas operativos que se hablaron y que se coordinaron ciertas actividades conjuntas y lineamientos también. Efectivamente, se impusieron varios lineamientos, ¿no es cierto?, para lo que conllevan todas las unidades que yo tengo a cargo, que es la brigada antinarcótico, delitos sexuales, la brigada de delitos económicos, la BICRIM, pero obviamente tal, ¿no es cierto?, la brigada de homicidios, para justamente desarrollar un trabajo operativo, investigativo, criminalístico, ¿no es cierto?, conforme a las leyes y de esa forma suplir muy bien los delitos que se dan en la región. ¿Qué puede esperar la comunidad respecto a este tipo de coordinación? Bueno, simplemente esperar, o mejor dicho, que tengan certeza de que ambas instituciones estamos haciendo el esfuerzo máximo, ¿no es cierto?, para mantener tranquila la ciudad y tener un producto investigativo y judicial óptimo para esclarecer los delitos que se puedan dar en la región. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cn Bien, vamos a continuar porque los programas de esterilización de mascotas en las distintas comunas ha tenido bastante éxito poco a poco se han ido sumando los distintos municipios uno de los últimos fue el de Río Ibañez y en él precisamente se realizó un nuevo operativo de esterilización de gatos, gatas, perros y perras no solo en Puerto Ibañez sino que también en las localidades que forman parte de esta comuna el alcalde de Río Ibañez Marcelo Santana se refirió precisamente a la importancia de iniciar este programa en ese territorio Nosotros como comuna venimos trabajando con sus seres en el manto de nuestra mesa comunal de tenencia responsable mascota ya yo creo por durante prácticamente ocho meses y parte de los objetivos de esa mesa era avanzar en operativos de esterilización de microchipeo también para para ser consecuente con la ley que empezó a regir durante el año 2017 por lo tanto estos recursos vienen a apoyar esa línea de trabajo comunal y esperamos también que se pueda avanzar en los otros aspectos como por ejemplo la ordenanza municipal de tenencia responsable en avanzar también en la educación tanto en escuelas como en unidades vecinales y es creo donde vamos a poner el acento también a partir del 2018 pero sin duda estos recursos nos facilitan mucho poder avanzar y sensibilizar a la comunidad la tenencia responsable de sus mascotas Bien pues y el jefe subrogante de Subdere la subsecretaría de desarrollo regional Osvaldo Belmar se refirió también a la importancia que ha dado el gobierno a través de esta repartición al programa de esterilización de mascotas Subdere ha hecho inmensos aportes a este proceso junto con la ayuda esencial y primaria de los municipios de la región de Aysén 10 municipios los cuales están comprometidos esencialmente en esta iniciativa de gobierno y creemos que nuestra presidenta tiene las ganas y la intención y sobre todo la eficacia para que este proceso de este programa se lleve a efecto al 100% hasta los últimos días del proceso administrativo del actual gobierno entonces invitamos a cada uno de los vecinos y vecinas de la región de Aysén a hacerse parte de este compromiso de gobierno y que nuestros animales tanto perros como gatos y otros sean bien tratados y sobre todo tengamos la capacidad de trabajar en equipo así que no me queda más que decirle que les agradezco de antemano a cada una de las instituciones a cada uno de los municipios de la región de Aysén que se han hecho o serán parte de este programa en el cual lo que se requiere es que nuestra convivencia con todos los animales sea de la mejor forma posible bien pues hay que aprovechar estos operativos generalmente se comunican a través de los medios se publican inserciones en los diarios son absolutamente gratuitos solo hay que cumplir llevar el perro o la gata o el gato en las condiciones que se pide se le somete a la cirugía y es una intervención ambulatoria así que hay que aprovechar y ya este año 2018 también se están calendarizando estos operativos vamos ahora a escuchar a la Ceremi subrogante de transportes y telecomunicaciones y recalco esto porque recién la escuchábamos en su calidad de Ceremi de vivienda me refiero a Gabriela Retamal quien confirmó que hoy se repuso el subsidio aéreo entre Villa Ujiggins y Coyhaique hoy estamos muy satisfechos ya que después de cerca de cuatro meses se han reanudado los servicios aéreos hacia Villa Ujiggins con dos frecuencias semanales y tarifa de 28 mil pesos quisiera destacar que el gobierno ha realizado todos los esfuerzos para poder retomar este medio de conectividad y así permitir el acceso a todos los vecinos y vecinas de Villa Ujiggins bien pues 28 mil pesos es el pasaje subsidiado obviamente se da privilegio predilección prioridad a los nativos a las personas que residen trabajan o por una u otra razón se tienen que mover entre Villa Ujiggins y Coyhaique la empresa Aerocor se adjudicó este subsidio que va a estar implementado por lo que resta de este año según trascendió y queremos invitarlos antes de finalizar nuestro informativo a disfrutar de una de las tantas actividades veraniegas que se han organizado en Coyhaique hay fiestas costumbristas ustedes ya lo saben el sábado fue en Balmaceda dicen que fue bastante gente estuvo la fiesta del Chivo en Península Levicán no hemos tenido información respecto a la acogida pero este fin de semana está Rock Río Simpson acá en Coyhaique y está el Festival Internacional de Gineteadas en Puerto Ingeniero Ibáñez pero además a partir de hoy hay un campeonato nacional de fútbol amateur acá en Coyhaique organizado por ANFA y que congrega a los equipos campeones de todas las regiones del sur desde el Maule hasta Magallanes quienes participan les cuento San Juan de Lago Polux en representación de nuestra región Ferroviario de Gorbea por la región de la Araucanía el Club Deportivo Mateos de Chillán por la región del Dío Dío también representando la ciudad de Chillán el Deportivo Constitución que representa la región del Maule está el Deportivo Lord Cochran de Puerto Aysén que representa también a nuestro territorio Estrella del Sur de Punta Arena región de Magallanes Royal de Futrono en la región de los Ríos y lo hace también Quesos Kumey de la región de los Lagos todos estos equipos divididos en grupos comienzan hoy a disputar sus encuentros para clasificar al certamen nacional que congrega a los mejores equipos amateur del país este es el Zonal Sur entonces en el Estadio Municipal de Coyhaique le recalco en el Estadio Municipal de Coyhaique se va a efectuar hoy a las 6 de la tarde la ceremonia de inauguración de este torneo con la presencia de las autoridades y por cierto de todas las delegaciones de estos equipos que estarán presentes durante toda esta semana disputando cada uno de los partidos que les permita por cierto ubicarse en los lugares de privilegio para llegar a instancias finales y nacionales de esta competición bien pues eso es lo que se viene así que hay que disfrutar estaremos toda esta semana recalcándole entonces los horarios de las actividades que parten en Puerto Ibañez les recalco el fin de semana y Rock Rio Simpson acá en la ciudad capital regional el informe del tiempo también está bastante favorable por lo tanto no se vaticinan lluvias hasta el jueves por lo menos luego se hace la extensión por los días que vienen así que todo está dado para que ahora sí el verano lo puedan disfrutar de la mejor manera nosotros despedimos nuestro espacio de noticias les agradecemos como siempre el sintonizarnos a través de www.radio45.cl y todas nuestras plataformas en Twitter en Facebook en Instagram en Periscope y por cierto también a quienes luego van a sintonizar esta emisión retransmitida a través de Radio Paraíso en el 90.9 un cordial abrazo y hasta mañana con más noticias en estas emisoras con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva